Vamos a ver, salud, en la siguiente, con eso sí, así como ustedes seguro lo van a ver. Tenemos dos especies acá, falcíparo y vivax, y en el laboratorio también tenemos dos, falcíparo y vivax. Miren la característica aquí del falcíparo, ese es el trofosoíto, circular, ligeramente circular, este viene a ser el citoplasma, y aquí esta estructura más oscura es el núcleo. Pero miren, acá se ve uno, uno, uno en cada glóbulo rojo, mientras que acá hay dos. Pueden haber dos o pueden haber algunos más, en el caso de falcíparo, son más pequeños, y están tratando de colocar las fotos casi en la misma escala, y miren acá a la derecha el plasmodium vivax. Solamente desarrolla un trofosoíto, un trofosoíto, mientras que acá en falcíparo más de uno puede haber. Entonces, por el tamaño también nos puede ayudar. Y este trofosoíto, luego, como les decía, esa vacuna va desapareciendo, y fíjense cómo se ve el mismo trofosoíto. Acá le llaman trofosoíto joven, trofosoíto en anillo, y ese es un trofosoíto ya, digamos, maduro o ameboide, y aquí se nota el núcleo. Y hay granulaciones, en el caso de vivas, le llaman granulos de Schoenner, o bueno, dependiendo de la especie, cambia de nombre. La siguiente etapa es el esquizonte, vamos a ver en la siguiente, y aquí se ve un esquizonte de vivas como un esquizonte de falcíparo, que no es común verlo en sangre. ¿Por qué? Porque el esquizonte, en el caso de falcíparo, que es el mortal, el más peligroso, estos esquizontes se quedan pegados a los capilares en diversos órganos. Y si en una muestra de sangre ya se ve, quiere decir que esos órganos de ese paciente deben estar, pero ya en las últimas, y de repente el paciente ya está, lo están velando. No es normal ver los esquizontes, se puede ver, pero no es lo común, lo común es ver esquizontes de las otras especies. Así es como lo veríamos. Cada uno de ellos es una nueva estructura que se va a desarrollar en los esquizontes y los merozoitos. Y hasta el número de merozoitos sirve para identificar la especie. Por eso hay especialistas que se digan a todo eso. Y la otra etapa, vamos a ver en la siguiente, es el gametocito. En el caso de falcíparo, es muy fácil identificarlo, porque el gametocito tiene una forma alargada, parece un platanito. Y dependiendo la disposición del núcleo y cómo es el citoplasma, uno puede identificar si es el gametocito masculino y femenino. Miren acá, es un gametocito y acá en otro glóbulo rojo tenemos los trofosoitos. Pueden estar varias etapas en una lámina, no es que porque la lámina, acá dice trofosoito, pero estoy viendo gametocito, sí, puede verse cualquiera de los etapas. Mientras que el gametocito del bivax es un poco más amplio, es ocupando casi el total del glóbulo rojo. Vemos la siguiente, la siguiente ya tenemos el caso de tribanosoma. Ayer habían ustedes visto al chinche, al triatomino, que lo vimos en placas inclusive. Fíjense que esas imágenes, donde se ve al triatoma ya lleno de sangre. Inclusive se le ve el momento en que después de haber tomado sangre, salió con sonido incorporado. Fíjense, aquí ya chupo y salió ya, con todo sangre. Y después de que elimina sus heces, absorbe más sangre. Y al eliminar las heces, en el caso del tribanosoma, el parásito está en su intestino final. Y vamos a ver ahora cómo es que ingresa. Muy bien, para recordarles la diferencia entre los tres géneros importantes, que son vectores de este parásito. El pastrongilus, que tiene las antenitas pegadas a los ojos. Triatomo, ligeramente más separado. Y ronios, tiene una proporción mucho más larga. Y las antenas al extremo de ellos. Veamos en la siguiente. ¿Cuáles son las formas que se van a ver de ese parásito? Se pueden observar tres estadios. Ese parásito es flagelado. Flagelos, el término para flagelos se llama mastigo. Mastigófora es el grupo al que pertenecen, por si acaso este grupo de parásitos. Y hay una etapa donde el parásito no se mueve, porque es intracelular. Y entonces, si está como un parásito intracelular, ¿para qué va a moverse? Y si la célula que lo lleva puede transportarlo. Entonces, este flagelo se retrae y se pierde. Y ahora lo vemos de forma circular. La etapa de A, macidote, sin látigo, sin flagelo. Es intracelular. Y se ve en nosotros, en los humanos. La etapa principal, el tripomacidote, que es la forma infectante a su vez. Es en la sangre nuestra y también es en la CCLZ. Miren, es mucho más alargada. Tenemos una estructura bien notoria en el microscopio, que está allí, me parece que tienen ustedes acá. Un tripomacidote bastante bonito. Si quieren verlo luego, pueden. No tenemos muestra para toda la mesa, porque son varias etapas. Así que, de repente, van a tener que darse una vueltita. Se nota la forma característica, alargada, ligeramente curvada, como una C. Y hay una estructura que se llama quinitoplasto o cinetoplasto, que es más oscura que el núcleo. Y desde ahí, por esa región, va a partir el flagelo, pegado al cuerpo. Y el flagelo está pegado al cuerpo mediante una membrana. Entonces, se nota la presencia del flagelo y de la membrana ondular, que le va a ayudar a su movilización. Ahora, ese quinitoplasto, miren, está en un extremo ahora lleno, ahora está cerca al núcleo. Entonces, el flagelo se hace más corto y la membrana también es mucho más pequeña. Y esa es otra etapa que se llama epimacidote, que solamente se encuentra en el insecto, no en los humanos. Y en la parte de su tubo digestivo, y a veces, bueno, en los laboratorios cultivan a estos animalitos para hacer el estudio y también se puede cultivar. Así como hay medios de cultivo para bacterias, para hongos, también para parásitos, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Aquí está su ciclo, ¿no? Que ahora lo vamos a revisar en un pequeño video, ¿no? El insecto se pica, chupa la sangre, defeca, el paciente se rasca, las heces ingresan por la pequeña lesión y el parásito, en su etapa de tripomasivo de metacíclico, va a ingresar. Se dividen por fisión, como las bacterias, fisión binaria, es la longitud binaria, y así es su multiplicación. Pues, posteriormente, el insecto chupa la sangre a un paciente parasitado y se lleva a ese estadio. Pueden desarrollar también en tejidos, y se ve la forma de amacidote, como ahora lo vamos a ver en esta animación también. Hay esa otra animación de la Organización Mundial de la Salud, ese del ciclo en el parásito. Perdón, el ciclo en el huésped, hay otra en el mismo parásito. O perdón, el vector, disculpenme. Ahí se ve esa manchota marrón, son las heces del insecto. Déjalo en el primero, por favor, solito pasa, solito se va, solito se va. Ahí sale, la etapa de infectantes es la tripa de homacidote metacíclico. Al lado derecho se ven las imágenes al microscopio. Ahí se ve su flagelo, su membrana, y puede llevar hacia la zona de la membrana mucosa, como la conjuntiva. Uno de los signos más reconocidos es el famoso, es el signo de Román. Luego es favocitado, es envuelto en una vacuola, y como ya no necesita el flagelo, ¿qué hace? Se retrae ese flagelo, y ahora vamos a observar la forma del amacidote. Ahí es el amacidote. Luego de esto, ahí tenemos el núcleo y el kinetoplast, en la zona de donde sale el flagelo. Ahí al lado derecho se ve, ¿no? Se multiplica, se pone fisión, siguen multiplicándose y se llenan de amacidotes. Y tenemos esos celuloquices de amacidotes. Cada una de esas células va a estallar, y van a ser liberados los tripomacidotes. Y esos tripomacidotes son los que nuevamente van a ser ingeridos por un nuevo vector o por otro vector. Esa es la forma como la deben estar viendo en ese microscopio, se ve bastante bien. Me parece que hay otro microscopio más, ¿dónde hay? ¿Dónde? Ahí también hay, excelente. Esa es la forma característica, como una C. Miren que ahí hacia el lado derecho se llega a ver la membrana del flagelo. Desde acá, el kinetoplasto sale el flagelo, aquí se nota la membrana del flagelo pegadito, como una mantarraya. Y ahí estamos viendo la probosí del insecto. Vamos a ver la siguiente. No, 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 no. No, no. La PPT, sí, por favor. La siguiente. No, no, vamos adelante. Uno más. Ahí. Ahora, ¿qué pasa en el insecto? Por lo menos para conocer cómo es. A la enlace. ¿Qué ocurre en el insecto luego de que ha ingerido al tripomacidote? Ahí vemos una foto en el microscopio. El tripomacidote ingresa junto con los glóbulos rojos. Y a diferencia de lo que ocurre con anóferos, el parásito no queda en las glándulas salivales, sino desciende, avanza. Ahí se ve con su membrana de color verde, coloreado para que se distinga mejor. El intestino medio avanza por su aparato digestivo, se va a su intestino medio, donde cambia de forma. Miren el quinitoplasto, estaba anterior. Ahora fíjense, se va más allá. Y entonces el flagelo se hace más cortito, esa es la forma llamada epimastibola. Miren, más alargado, más ausado. Sigue su desarrollo y sigue descendiendo por el recto, o su intestino final. Y nuevamente se convierte en tripomacidote. Hasta que defeta, miren la posición quinitoplasto ahí color rojo. Cuando se divide, se multiplica, se reproduce por fisión binaria. Ese quinitoplasto se desplaza posteriormente. Aquí se ven los epimastibotes bien largos, a diferencia de los tripomacidotes que son más curvados y más anchos. Y están casi listos para ser eliminados con las heces. Ahí tenemos el cultivo. Esa foto del lado derecho es un cultivo epimastibote. Miren, ya el quinitoplasto ya está desplazado hacia otra parte. Y el flagelo se hace más largo y la membrana también, para poder desplazarse. Y salen con las heces. Ahí estamos. Y son transportados por las lesiones que producen al momento de picar. Listo, volvamos. Ahí está. Volvamos a ver el PPT. Doctor.